Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué pasó? La pateó. La pateó. No era tan mentira. Uff. Esta mierda paquio. Nada más. No era tan mentira. Bueno, ay, ay, listo, vamos, dale, no caes, ay, ay, vamos, vamos, listo, dale, es el tiempo Un pucho, chucho, va a ser, oye, oye, iba, 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 una más, una más, para evitar, listo, dale Si, 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 si ¡Suscríbete! 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 ¡Dive! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.